Me apetece jugarme mucho a Toystana, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder, hermano! Es que no puedo, ¿eh? Paso de Guatemala a Guatepeor, tío. A una puta yumi, tío. No me toques los co... Es que me quiero cortar los co... ¿Estáis? Sí o sí. Es que el mejor Jinx. Jinx ahora mismo es... O la juegas o te la juegan. O la banean. Ya subo a listar. No jue... No, bueno, me voy a cagar lo que quiera. Yo ya he vivido de todo. Una más que menos, una troleada más. Ahí está. Así es que ya está, no pasa nada. Es que lo que hay. Una hora y 40 minutos de dolor genital. Menos el Kratos son todos melés. Contra un Kennen. Puede estar bien. Vale, vamos a hacernos de primer item el Kraken. Luego Bracán. Luego Filo. Luego últimas palabras. O últimas palabras y Filo. Ya vemos. ¡Guau! Tú imagínate, ¿vale? Ser una persona humana normal, ¿vale? Con tus vainas locas. Y te pones a jugar Yumi Support. Y llevarla a 454.922 puntos. Creo que a esta persona le dan una paga cada mes. Vamos a contar a listar a Artur. Vamos a pillarnos espada de Doran. Que no pasa nada, ¿vale? Por jugar Yumi. Bueno, lo que hay. Hay gente que ha nacido sin piernas. Vamos con nuestra increíble cantidad de 0CCs. Deja ser al Hiper Carry. Pedazo de s***. Vamos a estar por aquí por si le están haciendo trampita al señor este. No. Venga, ya vamos. Nos empieza pusheando este tío. A ver que va a pillar la prío. La lista no se ha posicionado bien para pagarlo. Este tío se ha metido en... No hemos jugado perfecto ahí. Vamos fortísimos ahora. Y hemos pusheado porque la siguiente oleada que venía era oleada de canon. Así que no perdemos. Hemos perdido dos minions. Se lo hemos pingueado a este tío. Voy a vaquearme. He perdido tiempo aquí. Voy a vaquearme y me voy a pillar la preferencia. Vende. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, tenemos cositas. Ha comprado, creo que lo ha m***o. Vale, muy bien. Vamos a empezar a puchar ya. Ahora con botas ya me siento más seguro. Muy bien. Se nos ha quedado un bug muy bueno. Bueno, no se nos ha quedado un bug tan bueno. Se nos ha quedado un bug decente. Tenemos al junglan top, o sea que no esperamos hacernos el dragón. Nos vaqueamos. Este tío es un m***o close. Vale, pues estamos jugando la línea, lo que podemos, ¿no? Realmente. Bueno, como había dicho, vamos a hacernos huracán, así que vamos a gastarnos 300 de oreo extra en una daguita. Oye, igual somos diveados. Tenemos un guarda aquí, pero puede que nos haya dado toda la vuelta, tío, este. Nosotros tenemos destello, vale, está el Jax allí. Tengo miedo, ¿no? Debería de tenerlo. Ya, ya, ya. Me hemos enviado al Carthus a P.E.K.K.A. No, no está P.E.K.A. Lástima. Le hemos dado 2 vision del Jax, que está en top. De robos. Vamos a pushar la siguiente y nos vaqueamos corriendísimo. Vale. Estos están a FK debajo de la torre. Nosotros ya tenemos un ítem. Tenemos ulti en nada. Wow. Iba a decir, tenemos ulti en nada. Igual esa kill le mides, ¿no? Esta, pero no. Y esta no era oleada de canon, de acuerdo, pero no iban a tener tiempo a pusharla antes de que llegásemos igual. Así que ha sido un buen bug. Vamos con cuidado. El destello de la Llystar me lo va a limpiar, ¿no? Vamos a vaquear. I.O.V.I.T.I.G.E.R. Vale, hemos tirado 2 torres por una. Está muy bien. Peace Swap. Se ha quedado buen swap. Pero pues. Tenemos los ítems ya. F***, tío. 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 Oh, f*** Au Ay, me he cagado No, no los he visto Si nos los hacíamos Eso era partida ya He trobleado Ay, que falso Voy a gastar todos los sumones, tío No puedo usar así el destello, tío Salen 40. A ver, podemos guardar por aquí, ¿no? Nice. Me gustaría ir para allá, pero es que no puedo, ¿no? No tiene wards. Ahí 4x mid. Vamos a ir con cuidado y ya está. Y ya está. Nos hacemos dobleadas de campamento. Y voy a hacerme esto. Últimas palabras. Es que son todos melees contra una Jinx. No pueden hacer nada. Oh, ****. Ahora tengo destello y fantasma en nada. Lo que tengo que hacer es esquivarle a la lista del combo. Si le esquivo el combo a la lista, estamos súper bien. 30-30. Nos tienen que hacer engage. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Se ganó una! ¡Se ganó una! ¡Vale! 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 ¡Vale!